Estás viendo, lo mío, lo mío, son los videojuegos. El día de hoy te traigo un poco más de Wulong Fallen Dynasty, porque te voy a mostrar el mejor sitio para conseguir armas y armaduras de 5 estrellas. Esto después del parche 1.04. No olvides darle like al video si te gustó y suscribirte para ver más contenido de Wulong y videojuegos en general. Ya te puedes olvidar del changuito que lo nerfearon con el último parche. Este sitio es el nuevo mejor sitio para conseguir objetos de 5 estrellas. Literalmente en una hora conseguí más de 40. Muy importante que tengas tu build de suerte con al menos 220 puntos en este atributo. Si no sabes cómo hacer esta build en pantalla, así como abajo en la descripción, está el link de esa guía. Lo único que tienes que hacer es cambiar los efectos de hielo por efectos de rayo. Cambiar el atributo de agua por el atributo de madera. Para farmear los objetos de 5 estrellas es muy importante que ya estés en el New Game Plus y hayas llegado a la parte 6. La misión que vamos a farmear es contempla la aguja de la justicia, la que estás viendo en pantalla. No es necesario que hagas las peleas difíciles, específicamente me refiero a Lubu en el New Game Plus, ya que en este modo de juego la dinámica del progreso es diferente. Para desbloquear la parte 6 simplemente tienes que haber progresado en los campos de batalla un 58.7% como estás viendo en pantalla. Esto quiere decir que te puedes saltar las misiones que te cuestan trabajo enfocarte en las secundarias hasta que llegues a este porcentaje y desbloquear justamente la parte 6. Una vez en la misión, sí tenemos que progresar bastante, poco más de la mitad. Así que yo te recomiendo que traigas tu set, tu build, la más poderosa, con la que más te sientas cómodo, para que este progreso lo sientas mucho más fácil. Eso sí, es muy importante que el set de suerte, que la build de suerte, la tengas guardada en la bandera, así como todos los objetos de suerte en tu inventario para que te los puedas equipar más adelante en esta misión. Sigue avanzando hasta que llegues a esta parte que estás viendo en pantalla. Toma la bandera y yo te recomiendo que reclutes a dos compañeros, ya que justamente aquí está la pelea contra un jefe. No es el jefe final de la misión, es el jefe intermedio. No tiene pierde, cuando llegues aquí lo vas a reconocer. Pero eso sí, invoca a tus compañeros para que la pelea sea más fácil. Justamente esta es la pelea que te estoy diciendo contra estos hermanos, supongo, pero son dos jefes al mismo tiempo. Por eso los compañeros te van a ayudar bastante, ya que van a usar a uno en lo que tú acabas con el otro. Pero insisto, esta pelea no es difícil, como puedes ver mi moral es apenas de 11 puntos y no tuve nada de trabajo. Lo pasé al primer intento, no tiene chiste. Pero sí, ven preparado para que justamente como a mí, no te cueste trabajo. Nota, yo soy un noob, así que seguramente a ti te la vas a pasar con los ojos cerrados. Cuando termines la pelea vas a llegar a esta parte del mapa, toma esta bandera para que tengas un punto de salvado justo aquí y sigue avanzando. Después de unos 5 o 6 enemigos vas a llegar a esta puerta y ya estamos a nada del sitio donde vamos a farmear esos deliciosos objetos de 5 estrellas. En esta habitación nos vamos a encontrar la bandera que vamos a utilizar para reiniciar a los enemigos que vamos a farmear por estos objetos de 5 estrellas. Eso sí, hay que limpiar la zona porque la bandera está bloqueada y se va a desbloquear hasta que eliminemos a todos y cada uno de los enemigos en esta habitación. Una vez con la bandera desbloqueada, interactúa con ella y ve a preparación de batalla. Una vez adentro, ve a conjunto de batalla y selecciona tu build de suerte. Te repito, es muy importante que tengas tu set en tu inventario, de lo contrario no te va a poner el set. Eso sí, te va a poner las habilidades. Si no sabes cómo guardar el conjunto de batalla, de la misma forma que lo cargué, nada más que en vez de ponerle en la opción de aplicar, ponle en la opción de guardar. Y ya va a estar ahí guardado para siempre y lo vas a poder aplicar en cada bandera durante todo el juego. Y justamente estas gárgolas o estos soldados de terracota, mejor dicho, son los que vamos a farmear por los objetos de 5 estrellas. Una vez eliminados y luteados, regresa a la bandera que tenemos literalmente a 3 pasos y repite el proceso hasta que consigas todos los objetos de 5 estrellas que te quepan en el inventario. Muy importante que utilices la magia de rayo, ya que estos guerreros de terracota son débiles al rayo y los vas a poder eliminar de 2 o 3 golpes. De lo contrario, te vas a tardar mucho más en eliminarlos y va a ser eterno tu farmeo. Las bonificaciones o efectos especiales que tengo en este set no son para la build de rayo y como puedes ver, estoy acabando con ellos de 2 golpes. Lo que quiero decir es que si tú al set de suerte le pones los efectos especiales de rayo, vas a hacer esto mucho más rápido de lo que yo lo hice. Insisto, en una hora saqué 35, casi 40 objetos de 5 estrellas. Esta es por mucho la mejor granja en la versión 1.04. Por mi parte es todo, muchísimas gracias por verme y hasta la próxima.